Que permiten mejorar la formalidad del empleo, la calidad del mismo, el mayor acceso a la seguridad social y otro factor relevante, permite mejorar la productividad que significa que se puede incrementar la remuneración en promedio de todos los trabajadores. Eso ha venido ocurriendo sistemáticamente a lo largo de los últimos años y creemos que esa debe seguir siendo la línea de comportamiento, estímulos a la inversión y promoción a la inversión como único factor de mejorar la calidad y las condiciones del mercado laboral colombiano. El sexto reto tiene que ver con los niveles de deuda. El año 2007 terminó con una proporción de la deuda pública neta del sector público no financiero del 27.1% del PIB. Para el año 2008 nos hemos impuesto una meta del 26.6% y para el año 2009 del 25%, que nos va a permitir en la medida que hay un mejoramiento de los balances fiscales, llegar hacia el año 2017 a un nivel de deuda inferior al 20%. Un hecho para destacar es que ya en las cuentas fiscales de la Nación, para poder determinar la deuda neta, no se incorpora las cifras de Ecopetrol, que en el pasado hacían parte de las cuentas fiscales de la Nación, pero que producto de la capitalización que se dio en el año pasado se han excluido, lo cual hace mucho más exigente el cumplimiento de los niveles de deuda para el Gobierno Nacional Central. El séptimo tema tiene que ver con el desarrollo de unos productos que van en la línea de crear innovación financiera en el mercado. Vamos a seguir adelante con lo que empezamos este año en materia de especificación de deuda, es decir, convertir un porcentaje de la deuda expresada en moneda extranjera a deuda en moneda local. Esta es una figura financiera que le da mucha profundidad al mercado. Este año hemos hecho 500 millones de dólares, pero tenemos espacio para continuar adelante en la medida que las condiciones financieras así lo permitan. Igualmente, estamos trabajando en el diseño de un producto que hoy inauguramos con los cafeteros, las coberturas cambiarias. Las coberturas cambiarias tienen el mérito de llevar a un nivel superior los apoyos del Estado a los sectores exportadores, en particular intensivos en mano de obra. Sectores que han sido apoyados incondicionalmente por el Gobierno en el propósito de defender el empleo, pero que creemos a través de un mecanismo de cobertura de riesgos podemos asegurar unos determinados niveles de tasa de cambio que permitan mucho más transparencia, que enriquezcan el desarrollo del mercado financiero y que le introduzcan un nivel de innovación para un producto que es crucial en la cobertura de riesgos para un país que necesita cada día crecer y crear mucho más empleo. El octavo reto tiene que ver con las metas en materia tributaria. Nos hemos impuesto para el año 2008 una meta de 67.8 billones de pesos de recaudación. Si esto lo logramos, los recaudos habrán crecido el 12.8% frente a lo logrado en el año 2007, en un momento de desaceleración de la economía. Lo que mostraría en el fondo las bondades de haber construido estímulos a la inversión, que crean una base productiva mayor y que le permiten al país mantener una elasticidad de sus recaudos aún en épocas de mayor desaceleración económica. Y para el año 2009 nos hemos impuesto una meta de 72.9 billones, que significa un crecimiento promedio del 12%, tal y como hoy está en discusión con el Presupuesto General de la Nación a consideración del Congreso de la República. El noveno reto para el próximo período tiene que ver con las finanzas de los entes territoriales. Se ha avanzado mucho, como lo presenté en los logros, pero queremos trabajar en concretar dos programas cruciales para las regiones y para el país, el Plan de Saneamiento de Agua Potable y el Plan Departamental de Vías Secundarias, los cuales han sido diseñados desde el punto de vista financiero para evitarle al sistema financiero presiones de mayor apreciación por monetización de dólares y por ello los hemos orientado a que sean deudas en moneda local. Puedo anunciarles que en el caso del Plan Departamental de Vías Secundarias, la Corporación Financiera Internacional, entidad adscrita al Banco Mundial, nos ha confirmado que está dispuesta a otorgar las garantías necesarias para hacer mucho más eficiente y menos costoso el acceso al crédito al sistema financiero por parte de los entes territoriales, es decir, por parte de los departamentos. Y finalmente, los proyectos que queremos trabajar en este periodo 2008 y 2009. El primero de ellos tiene que ver con la agenda legislativa. Nuestro compromiso es lograr la aprobación en las plenarias del Senado y de la Cámara del proyecto de reforma financiera, de la ley de segunda vivienda, que ya ha sido también aprobada en comisiones terceras de Senado y Cámara, de la ley de regalías, que implica un nuevo sistema para generar mayores ahorros, ya no sólo producto de regalías petroleras, sino de todos los recursos naturales que se explotan en cada una de las regiones del país. Y, por supuesto, la aprobación de la ley de presupuesto que deberá ocurrir antes del 20 de octubre de este año. Lo segundo es que estamos trabajando para la implementación, a partir del 1 de enero del año entrante, de la unidad administrativa especial para la gestión de las pensiones y el control de la parafiscalidad. Algo que creamos desde la ley del plan y que nos va a permitir mejorar de una manera eficiente, concentrando en una sola institución del Estado, el reconocimiento de las pensiones y todo lo que tiene que ver con la administración de las mismas, en algo que está necesitando el país para mejorar la calidad de la administración de su sistema pensional. Lo tercero es que estamos en un proceso muy intenso para lograr una mejora en la gestión de procesos del Ministerio de Hacienda. Un ministerio que es transversal a la nación y que requiere un compromiso en términos de procesos y de calidad que dé garantías para cada vez tener una mayor calidad en la asignación de los recursos. Y finalmente, señor Presidente y colombianos, el año entrante, al finalizar el mes de marzo, Colombia será sede de la 50ª Asamblea Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo. La última vez que se hizo en Colombia fue en el año 1987. Esperamos la asistencia de 5.000 personas del extranjero, provenientes del sector financiero, inversionistas de todos y cada uno de los continentes para que ellos mismos puedan verificar los avances de Colombia en materia de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Esos son los puntos, señor Presidente, en materia de logros y de retos que quería presentarle esta noche a todos los colombianos. Muchas gracias, Ministro. Creo, Ministra Cecilia, lo siguiente, dado la afinidad a estos temas y que las personas asistentes querrán referirse a ambos temas, que antes de abrir la sesión,